Los aficionados regiomontanos bajaban alegremente de sus vehículos tras cinco o seis horas de carretera. Se estiran y muestran orgullosos sus colores. Ronda de hotel tras hotel. Ocupación al máximo. Y al visitar los lobbies, era difícil creer que nos encontrábamos en territorio potosino. ¿Y por qué no? Un asado para ir calentando motores. Pero no son hoteles, restaurantes también. Punto de reunión. Estadio Alfonso Lastra Ramírez. Oficialmente, la hinchada de Tigres había invadido San Luis. Somos incomparables como la hinchada de Tigres. No hay otra, nunca la van a igualar. ¡Jamás vamos a ir en él! ¡Te quiero ver! ¡Cambio! ¡Otra vez! Caía el sol. Un atardecer que marcaría la llegada de más de 400 autobuses y transportes privados que trasladaron a cerca de 25 mil incondicionales vestidos de amarillo y azul a lunilastra. Las calles eran la locura. Mamá, perdóname, 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 saludame. Bienvenidos al Volcancito. Las imágenes hablan por sí solas. ¡Gol! 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 El grito del gol se hizo presente y el Volcancito hizo erupción. ¡Gol! 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 Yacer Corona le dio vida a los que ahora luchan por ella. ¡Gol! 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 Tanto esfuerzo y tiempo no pudieron ser en baño. El Volcancito volvió a explotar. La tribuna se despojó de sus playeras. ¡Gol! 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 ¡Gol!